¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy pero muy bien, que estés teniendo un excelente día y si he llegado al caso de que no lo está haciendo, no te preocupes, tengo acumuladas buenas vibras de dos semanas y las voy a guardar aquí en una bolsita y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Bueno, exactamente 18 minutos, 8 segundos más tarde. Ya, perdona, era mi madrina. Saludos, madrina. Eso no fue planeado para nada. Sí, mi ringtone es la canción de Watermelon Sugar High, Harry Styles en los Grammys de este año. Y bueno, va con el video del día de hoy. Pero antes, como siempre, muchas gracias por haberle dado click a este video. Y si tú ya manejabas las buenas vibras desde antes, Bestie, pues muchas gracias por venir a vibrar alto conmigo. Oye, pues el famoso, muy aclamado y muy venerado video de arcilla. Le fue muy bien y lo prometido es deuda. Aquí está la segunda parte de cositas azarik hechas con arcilla. Me ha estado apasionando tanto que no creo que haya solamente una segunda parte. También puede ser que haya una tercera, cuarta, quinta y esto ya sea una sección para siempre en este canal. Depende de ti si quieres verlo, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Voy a abrir ahorita una ventanita y les voy a contestar sus preguntas frecuentes con dudas acerca de la arcilla del material. Entonces si eres de esas personas que se salta el saludo, no. Por favor, ponme atención. Vamos a aclarar esas dudas, ¿ok? Bueno, la primera y la más importante es lo que uso. Se llama arcilla que seca al aire. Es de la marca Daz y yo la compro en internet, en Mercado Libre. Pero también la puedes encontrar en supermercados. El más popular, el que yo he visto donde la gente lo encuentra, es en Walmart. Pero también lo puedes encontrar en papelerías grandes como es Office Depot, Office Max o Lumen. Si tú eres de otro país y sabes dónde encontrar esta arcilla, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Venden de varias marcas, pero yo, la persona de este video, la del tutorial, está usando de la marca Daz. Por si quieres asegurarte pues de un buen manejo, esa es con la que yo tengo más experiencia. Segunda pregunta muy concurrida, ¿cómo se seca? Al aire. Se llama secado al aire, es al aire. Entonces, sé de personas que le pasan la secadora del aire caliente y puede acelerar el proceso, sí. Pero corres el riesgo que se quiebre de que haya cuarteaduras en tu pieza, entonces eso no lo queremos. Pero también lo puedes poner en el aire libre, en el techo de tu casa. Donde más le pegue el sol y el viento y pues obviamente va a tardar menos. ¿Lo puedo meter al horno? No, no se te ocurra meterlo al horno. Además de que este material no está hecho para usarse en platos, en alimentos. No es seguro para comer sobre él. Eso también responde otra pregunta. ¿Puedo hacer tazas, vasos, platos? No. Hay de otro tipo de arcilla o barro que es específicamente hecha para alimentos que se mete al horno, que tiene otro tipo de procesos. Esta que estoy usando no es para eso, de hecho viene especificado en el empaque que es con bienes artísticos como para moldear. Es para arte en sí y es lo que intentamos hacer. Otra cosa, si hago un cenicero, ¿puedo ponerle fuego encima? Sí y no, depende. Si vas a sellar con un porcelanizador, con un pegamento o con algún tipo de sellador que no es tan fuerte, no te lo recomiendo. Puede ser que alcance a resistir un poco la ceniza del incienso, sí, pero no la del cigarro. Entonces si quieres hacer un cenicero, te recomiendo que vayas con los materiales un poco más profesionales para que aguante tu pieza y no se te vaya a echar a perder. Siguiente pregunta. ¿Melissa, puedo usar otro material? Depende. De las figuras, como por ejemplo la ranita que vieron en la miniatura del video, sí la podemos hacer con esas arcillas que ya vienen con colores chiquitas que se meten al horno, por supuesto. Es más, lo recomiendo, te vas a ahorrar la pintura y también resisten súper bien. También veo que me preguntan si puedo usar porcelana fría. Puedes usarla, solamente que hay que hacer una que otra prueba de resistencia, depende para lo que quieras usarlo. Si quieres para un platito, donde van a ir tus joyas, que no la vas a andar moviendo mucho, seguramente va a funcionar perfecto. Ya sea comprada o hecha a mano. Como ya lo he dicho a mí, a mí personalmente me gusta mucho trabajar ya la arcilla. Me gusta ocupar agua y ensuciarme las manos. Me gusta en sí el proceso. Porque creo que en un comentario me dijeron que usara algún otro tipo de material y que así ya no ocupara tanta agua. Pero es que a mí me gusta mucho ocupar el agua y moverle y moldear y hacer muchas cosas. Entonces, sí. Y por eso a mí me vas a ver utilizar los materiales que uso. Y si tú quieres cambiarlo un poquito, pues adelante. Y creo que ya aclaré cualquier duda. Si tienes otra, déjame aquí en los comentarios. No sé si hacer un video que esté ya como de base para poder explicar siempre. Porque yo sé que tienen sus dudas y me la van a volver a preguntar. Bueno, pues sí, ya saben. Platiquemos sobre materiales y técnicas aquí abajo en los comentarios. Te voy a estar leyendo. Y por último, rapidísimo. Te enseño mi maquillaje un poco más de cerca. Esto con el fin de invitarte a mis redes sociales. En mi Instagram subo las fotos y videos tutoriales de este tipo de maquillaje. Un poco diferente de colores y delineados interesantes. Además de otro tipo de fotos como edit. Si es que sí te agrada este tipo de contenido, te invito a que me vayas a seguir por allá. Y también en mi TikTok subo videos, tutoriales, transiciones y ese tipo de contenido que nos gusta subir por allá. Para que también me vayas a seguir. También de repente subo el contenido antes que Instagram. Así que pues te invito a que me vayas a seguir por las dos cuentas. Te espero con los brazos abiertos y un besito en la frente. Y ahora sí, sin más, vamos a ver el video del día de hoy. Que sé que te va a gustar mucho. Vamos con el primer paso que es el esculpido. Para este primer modelo que vamos a hacer. Vamos a iniciar sencillo. En ese sí necesitaremos materiales extra como lo son cuentas. Esta Shakira ya saben, la pueden encontrar en Parisina. Las letras las compré en Fantasías Miguel. Va a decir mi nombre en algún momento. Pero puede decir lo que tú quieras, cualquier frase. Y estas cuentas de Fimo son de AliExpress. Dejo aquí abajo en la caja de descripción el link de compra para que vayas si te interesa. Y también vamos a necesitar un encendedor. Yo no fumo ni nada. Pero me gusta encender velas e incienso. Por eso tengo. Y además este... ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ver a qué altura vamos a cortar. Para que la superficie se vea lisita y bonita. Y también voy a agregar otra pieza aquí abajo para que sea una funda completa. Y bueno, ya tengo esta pieza que ahorita está sobrepuesta. Pero ahora sí vamos a empezar a agregar agua y a pulir todo para que se vea una pieza muy buena. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a darle una última rociada de agua y con esta herramienta voy a empezar a darle forma para que quede más perfecto todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veamos la parte donde van los ojos. Algo así. Y vamos a procurar que quede plana la parte de abajo para que se pueda sentar la rana. Vamos a dejarla tantito de lado y ahora vamos a hacerle el suéter o también conocido como cardia. Pero en realidad primero vamos a hacer como un chaleco podría decirse. Voy a crear una tira larga por eso no hacemos una bolita más bien como un cilindro, algo más largo. Y después podemos aplanar con el rodillo. Si lo queremos ancho entonces vamos a aplanar por las dos direcciones. Vamos a tomar nuestro cuerpo de rana y vamos a medírselo. Creo que queda perfecto. Entonces voy a cortar una tira a lo largo. Voy a cortar una tira a lo largo. Voy a cortar una tira a lo largo. Y vamos a cortar una tira a lo largo. Y vamos a cortar una tira a lo largo. Y vamos a cortar otra tira a lo largo. Gracias por ver el video. Y aquí está la piernita De hecho ya tiene como el tenisito Y fue muy fácil de hacer Les voy a explicar por qué Con la forma ya hecha de aluminio La envolví en la arcilla Y quedó así Hice este movimiento Y vi que todo le quedó En la punta de sobra Y nada más le doblé así Para que se hiciera el zapatito y listo Fue mucho más fácil De lo que se imaginan hacer las piernitas Ahora que sí Queremos de una vez hacerle forma Ya que tenemos las piezas por separado Está perfecto Y también le voy a meter el cuchillito Para poder levantar esta parte Porque estuve checando imágenes Del outfit de ese día Del opening, perdón De ese día de Harry Styles Y the new ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahora tengo algo así Y ahora le voy a agregar los detalles Ya así las bolitas de los ojos De las chapitas De la carita feliz Y también algo que estaba pensando Si hacer o no Es la orilla del suéter Mi idea original era Como nada más marcarlo Y darle forma Pero puede ser que En algunos lugares Como por ejemplo aquí Y aquí necesite Un poquito más de volumen Entonces voy a agregar Con churritos pequeños A por cierto se me olvidó Darle forma a sus manitas Nada más rociamos con agua Para que se vuelva a ablandar La arcilla Y con las tijeras Le cortamos los deditos Para que se formen los deditos Más bien no que le cortemos los deditos Así Así Ay que bonito Y les empezamos a dar forma Para que no se vean tan cuadrados Y ya eso sería todo Ahí está una manita Y hacemos exactamente lo mismo con este Bueno lo que sigue será Hacerle textura Por ejemplo Aquí En el cardigan Le voy a hacer esto Y pues también vamos a De una vez Marcar los cuadros Y bueno por ahora La ranita Con el ovni De Harry Styles Va así Me di cuenta Viendo las fotos De ese día Del único día Que usó ese suéter Y por el cual Todo el mundo se volvió loco Y dijo Ah claro Por supuesto Necesitamos ese suéter Aunque solamente lo usó una vez Me di cuenta Que tiene este como Cosito atrás Entonces se lo puse Y es lo más adorable Del mundo Todavía le falta Con el cuchillo Marcar las partes Donde van los cuadros Me di cuenta Que usaba Sus ya famosas Y aclamadas Perlas Y Voy a ver si tenía Chiquitas Y si tengo Y se las voy a poner Y estoy muy emocionada Perdón Se va a ver hermoso Ahorita voy a hacer eso ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 Y la verdad Que se iba a tardar Hasta después De que se pintara Para que se vea cute Pero no Desde ahorita Ya se ve bien bonito Ahora Lo que sigue Es esperar A que se seque Y ahora sí pinta Vámonos con el siguiente proyecto Para esto Vamos a necesitar Una caja de pañuelos Desechables Hace unos videos Atrás Cuando hice una remodelación En mi habitación Les enseñé Varias fotos Que estaba inspirada En esa decoración De interiores En donde había objetos Hechos con cerámica Y entre esos objetos Voy a enseñarles Ahorita aquí Una imagen Había un Portapañuelos Podría decirse Un algo Que se le pone encima A la caja de pañuelos Por eso necesitaremos Nuestros pañuelos De siempre Los que más nos gusten Yo casi no uso Entonces puede ser Que esto me dure Para siempre Y también Envoltura de plástico Esto es para la comida Normalmente Se encuentra En el área de cocina Vamos a Emplayar la cajita Para que sobre esto Se pueda trabajar Pero Primero Voy a tomar Una hoja Blanca Voy a Una hoja y listo así quedó un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y fundir esta parte de arriba con las cuatro de abajo. Ya acabé. Ya lo dejé lo más prolijo posible. Lo más bonito. Y ahora vamos a hacer las nubes. Para esto vamos a tomar nuestra silla. Vamos a hacer bolitas. Y vamos a ponerlas sobre la superficie. Y aquí aparentemente paró el tutorial. Tengo varios clips. El 25 es este último. Y sigue después el 27. No sé qué pasó con el 26. El 26 es el prohibido. Y el perdido aparentemente. Pero prácticamente lo que hacemos es repetitivo. Hacemos esta bolita que estás viendo aquí. Una y otra vez en varios tamaños. Y diferentes lugares. Formando una nube. Y ya que tenemos estas bolitas. Les vamos dando forma. Uniéndolas. Para que se pueda ver más uniforme. Y que tenga más dimensión. Y ya saben como que. Haciendo todo una pieza en sí. Y ya después hacemos de varios tamaños. Las nubes. Y en diferentes lados. Y ya después. A continuación. Lo verán. Vamos con el paso número 2. Que es el lijado. Tú lo puedes hacer. Tanto con una lima de uñas. Como con una lija de madera. Hasta puede ser. Con que sea muy chiquita. O sea que los granos que veas en la lija. No estén grandes. Está bien. Y pues le damos. Varias veces sobre la pieza. Para que se vea muy lisito. Lo que estás viendo que estoy usando. Es una lija o lima eléctrica. Esto se utiliza para las uñas. Y pues le estoy dando. Para que tome forma. Por ejemplo. Entre los ojos de la rana. Y en estos lugares. En donde quiero que se vea más detallado. Es importante que le demos una lijadita. Y si tú tienes. Por ejemplo. Una lima de uñas. Que no. Número. La lija o maravilla. Si tú tienes. Y si. Tienes. Tienes. Y si. Tienes. Tienes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vemos esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.